No hay ganas de verte, que vengo esta noche, amarte y besarte, sin ningún reproche, no importa que estemos, ahora peleado, hagamos de cuenta, que nada ha pasado, quiero amarte, todo el tiempo que tu quieras, quiero darte, este amor, de mil maneras, como lo hice ayer, con mucho más amor, con mucho más amor. ¿Qué le parece, nuestro querido locutor, el más romántico? El último romántico en vigencia, La Rompe. La verdad que es un orgullo estar acá, junto a él, en el mismo escenario, junto a vos. La verdad que se me eriza la piel, no digo la mala palabra que se me pone la piel de, pero... Piel de paisaje. Exacto. O de pavo real. No hay ganas de verte, o de amor, en carnet de roja, en carnet de roja, en carnet de roja. No hay ganas de verte, o de amor, en carnet de roja, en carnet de roja, en carnet de roja. Y de mi hermana, me da. ¿Qué te parece Sergio Darío? Hermoso, muy hermoso. ¿Te gusta? No me tienes que votar, sino un perrero, como que no. No hay ganas de verte. ¡Con jo más amor! ¡Con jo más amor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno! ¿Qué seguimos? ¡Vamoooos! ¡A ver más adentro! ¡Ladio en el que tiene! ¡Amar que todo el tiempo en la tabla! ¡Para Amigo Moneda! Y ahora... Tú vuelves... ...queriendo mi perdón... No olvides... ...que a mi corazón... ...dejaste... ...sin tener compasión... Recuerdas... ...y reías... ...haciéndome sufrir... ...de la noche... ...que yo te vi partir... ...de la noche... ...que yo creí morir... ...con la misma moneda... ...con la misma moneda... ...con la misma moneda... ...con la misma moneda... ...yo te lo pagaré... Y ahora que sientes lo que es el amor, te tienes bien de frente al dolor, y lloras y cuides por favor. Recuerda lo mucho que yo sufrí por ti, las soltadas que yo por ti perdí. Con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré. Con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré.